Hola a todos y bienvenidos a un vídeo muy 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 corto de OpenToonz. Es un vídeo muy corto pero mucha gente lo ha preguntado y la verdad que aunque fuera minuto me gustaría dedicárselo a ello. Hay gente que pregunta cómo podemos modificar el tamaño del lienzo y hay gente que dice que no tiene disponible la opción que vamos a decir ahora. Esto es muy sencillo, esta capa que veis aquí es una capa de vectores. Si no sabes los niveles de capas de cómo funciona te dejo el vídeo que lo hemos explicado justo en el módulo anterior, que tenemos estos tres tipos de capa. Este es de tipo vector. Para poder modificar el tamaño del lienzo tenemos que irnos a nivel y después a tamaño del lienzo. Pero verás que aquí tenemos esto sombrado en gris y no nos deja seleccionarlo. ¿Por qué es? Porque sólo podemos cambiarlo en tipos de capas, en tipos de nivel de animación que sean en formato imagen. Veréis que tiene este de color azul. Si yo ahora creo aquí un tipo de capa nivel imagen, es el típico fotograma que utilizaremos para dibujar el fondo. En este caso es una imagen que tengo yo ya de un vídeo que hice. Es una foto estática, es un jpg que he importado al programa. Si yo me pongo en este frame, como está dentro de la capa imagen, aquí sí que podemos modificar el tamaño. Pues imagínate que aquí quieres cambiarlo y quieres ponerlo pues a 1500. Si ahora le das a redimensionar, nos aparece el mensaje de que oye, lo vamos a recortar. Le damos a recortar y nos acaba de cambiar el tamaño del lienzo. Como decía, este es un vídeo muy muy sencillo, pero bueno, si te sirve para resolver algún tipo de duda, pues bienvenido sea. Venga, que en el siguiente vamos a explicar un poquito cómo funcionan las paletas de colores. ¡Hasta ahora!